Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados Mi banquete está preparado y han sido matados mis terneros y mis mejores animales Y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio Y los demás se apoderaron de los servidores, los mataron y los maltrataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad Luego dijo a sus servidores El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos Y la sala nupcial se llenó de convidados Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sin lugar a dudas que esta parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Les tiene que haber caído como una patada en el hígado Pero no nos quedemos con las autoridades de aquella época Porque esta parábola hoy se aplica perfectamente a nosotros Que muchas veces tenemos miles, pero miles de excusas Para no aceptar la invitación del Señor Y también tenemos que fijarnos en el rey Que preparó todo con tanto cariño Con tanto entusiasmo Y con tanta ilusión Que resulta que después ninguno le vino Ninguno fue A participar de las bodas Primero la decepción Hasta tal vez la rabia Pero Lo interesante de esto es que el banquete se hace Si o si Se hace Nosotros somos los invitados Si no vamos Nos perdemos el banquete Pero no se suspende el banquete No somos imprescindibles Somos importantes Y vaya si en este tiempo En el cual estamos viviendo tantas dificultades Nos viene bien un banquete Nos viene bien una verdadera fiesta Nos viene bien ser invitados por Dios Para compartir su mesa Vaya si será necesario Pero Muchas veces nosotros tenemos tantas cosas Supuestamente importantes Que hacen que nos encerremos en nosotros Y nos quedemos cada uno En su lugar Cada uno En este espacio Que es el mío Y no me importa más nada Y eso hace que nos Perdamos de disfrutar la verdadera fiesta Porque Dios no puede preparar una fiesta fea Al contrario Dios prepara la mejor fiesta Y somos invitados No tenemos ni que pagar entrada Ni que lograr nada Para poder ser parte del banquete Reitero que Nos pasa mucho A nosotros esto Siempre Ponemos excusas Bueno pero Yo no sé si tengo tiempo Ay a mí las fuerzas Creo que no me dan Y Como está el clima Está complicado Ahora si fuéramos de shopping Si Estamos ahí Pero al banquete de Dios Y ahí tenemos Ciertos reparos Y creo que Reitero Muchas veces En esta actitud De hacernos rogar Debería ser al revés Deberíamos decir Si de entrada Y estar ahí En primera fila Porque el banquete Al cual nos invita el rey Es el encuentro con Dios Que nos da la fuerza Y el alimento Para seguir adelante Reitero En un mundo gris Triste Opacado Por las guerras Por todo lo que vemos Por tanto dolor Que bien Nos viene Una fiesta Hecha por Dios No digamos que no Al contrario El que sigue llamando A su banquete Podamos nosotros Responderles Y sobre todo Responderles En actitud Agradecida Porque se fijó En nosotros Para que formemos Su mesa Que nos conceda La gracia De poder responder De dejar de lado Todo No hay nada más Importante Que ir a una fiesta Con Dios Lo demás Se podrá hacer después Pero en la fiesta Esa fuerza Que vamos a tener Por compartir Esa mesa Nos va a dar La energía suficiente Para poder Enfrentar Lo otro Que seamos Dóciles A la propuesta De Dios Que no tengamos miedo Y sobre todo Que no pongamos excusa Y nos hagamos rogar Que digamos Que sí A esta propuesta De Dios Que nos invita A compartir su mesa Que así sea